Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy aquí tengo 4 fragancias y va a ser básicamente un video reacción. Tengo 4 fragancias que jamás he tenido la oportunidad de oler, sin embargo a lo largo de la semana les voy a ir luego trayendo la reseña a fondo. Que quiere decir? Ahorita simplemente van a ser mis primeras impresiones, lo que he escuchado, lo que huelo en la salida y que es lo que pienso de las fragancias en general sobre primeras impresiones. Y después en la semana les traeré el video con la reseña completa o algunas dinámicas como por ejemplo con Blue Torch, que es el que tengo aquí a la mano. Que sé que supuestamente se parece a Acqua de Gio, comparándolo con Acqua de Gio y otras fragancias similares. Por acá tenemos Armaf, Sterling, Leparfait, Leparfait se llama, Sterling, no sé por qué leí Sterling. Por acá tenemos Garland, L'Om Ideal Cologne y aquí tenemos un pequeño Dican de Halloween Man Shot. Entonces, estas van a ser las primeras impresiones. Si quieres ver la reseña completa, las voy a estar usando durante esta semana. Te invito a suscribirte para que puedas ver a profundidad cuál es mi opinión sobre estas fragancias. Hola, ¿qué tal amigo? Antes de iniciar el video, quiero agradecer a los patrocinadores Addictive Fragrance. Abajo en la descripción voy a dejar una liga. Ustedes me han preguntado en varios comentarios qué lugares yo recomiendo o dónde yo compro mis fragancias de confianza, a buen precio y con calidad. Addictive Fragrance es la página que ustedes están esperando. Pregunten por Marisol o por Arturo o en general, pregunten por, hola, me interesa esta fragancia. Vayan ahí a la página de Facebook que les estoy dejando y vean la variedad de fragancias que tienen. Tienen un excelente servicio. Ustedes digan que vienen de parte de Guillermo Perfume para que tengan una atención ultra VIP. Ahora sí, vamos con el video. Así es que vamos a empezar con Halloween Man Shot. Aquí tengo un pequeño papelito donde la voy a atomizar y, pues bueno, vamos a ver qué tal. Ok, aquí tenemos. De estas cuatro, la verdad, ninguna las he olido. Estas son genuinamente primeras impresiones. Vamos a ver qué tal. Mmm, fragancia muy rica. Definitivamente no es un olor que sea disruptivo. Esto siento que lo he olido en alguna otra fragancia. Y huele bastante bien. Ahorita no me voy a meter a detalle con las notas porque la verdad, ustedes saben que no soy el experto en reconocer notas de fragancia. Sin embargo, algo que me gusta mucho es caracterizar a la fragancia. Donde me pudiera imaginar en qué tipo de situación, evento o con qué personas con la fragancia. Y esto definitivamente es algo un poco, lo veo jovial, definitivo. Pudiera caer en la parte de entre para salir a fiesta slash medio formal. Pero bastante bien, Halloween Man Shot es la primera fragancia. Vamos con la segunda, que a mi gusto es la que más expectativas tengo. Se llama Guerlain, la marca L'Homme Ideal Cologne. Supuestamente por lo que me dijeron ya está descontinuada. Pero ya saben, chequen abajo la liga para que puedan adquirirla antes de que se acabe. Vamos a ver la fragancia. Vean el botecito, presentación excelente. Se ve hermosa. Para mí esto ya tiene un 100. Muy bonita. Y muy bonita, la verdad. Y vamos a ver qué tal en aroma. O atomizador muy bueno también. Ustedes saben que a mí me encanta el diseño de las fragancias. Como primera impresión, esto se ve muy, muy bonito. Véanlo por ahí. Muy bonito. Vamos a ver el aroma. Mmm, un aroma muy rico. Muy cargado a las especies, las famosas especies, tirándole a especies verdes. Se pudiera decir que es un olor. Me gusta. Me gusta. Es sencillo, es suave. Y nada mal, eh. Nada, nada, nada mal, eh. Esperen a ver la reseña completa porque este me está gustando bastante. Muy bueno. Presentación excelente. Me cautivó. La botellita se ve súper elegante. Me gustó. Y el aroma me recuerda un poco a un aroma más cargado como si estuvieras en un bosque, en un parque. Que se sienten las plantitas, la vibra, las hojas secas. Esto me lo imagino más como para otoño, invierno o una noche fresca. Muy, muy bonita esta fragancia. ¿Qué calificación le doy a la primera impresión a Halloween? Bien, yo le daría un 8. Esto me gustó, eh. De locos. Un 10. Muy buena fragancia, eh. Muy, muy buena. Me gustó demasiado. Hasta ahorita van bien, van bien. Ahora vamos con Armaf. Hace poquito hice una reseña de Armaf. No sé si recuerden. Sobre ventana. Por ahí pueden checarla. Por ahí voy a dejar la anotación. Y esta se llama Leparphite. Supuestamente se parece a una de Creed. Ya ven que Armaf se va a la segura. Lo que hace siempre es clonar fragancias de Creed o fragancias que estén populares. El diseño, pues peculiar, como los de Armaf. Raros, extravagantes. Huele mucho. Ya estoy empezando a oler la fragancia y todavía ni siquiera la aplico. Entonces vamos a ver qué tal. Atomizador, bien. Bien, bien. En presentación de Armaf. Eh, le voy a dar un 8. Ah, está con imán. Súper bien. 8.5. Vamos a ver el aroma. Huele bien. Me gusta. Definitivamente sí se parece a esta de Creed. Que ahorita no traigo aquí el nombre en la mente. Que sí he tenido la oportunidad de oler ya en alguna vez. Pusieron un... En Palacio de Hierro de mi ciudad pusieron ya una boutique de Creed. Y ya pude oler ahora sí todos. Mi favorito es Virgin Island. Y pues definitivamente me gusta Aventus. Pero no crean que me... Que es súper fan, eh. O sea, Virgin Island es la que más me ha gustado de todas las de Creed. Huele bien. Bastante bien. Yo le voy a dar un 8. Un 8. Bastante bien. Ahorita recuerden, solo son primeras impresiones. No quiero meterme a detalle. Lo que voy a usar es... Me voy a aplicar en la piel. La voy a usar todo un día. Y después voy a dar ya mi reseña completa en cuanto a proyección, durabilidad, estela. Si por ahí recibí alguno que otro cumplido. Y por último vamos con la última fragancia que se llama Blue Torch. Blue Torch de Frank Olivier. Que por ahí yo ya escuché también que esto supuestamente es una inspiración, clon de lo que sería Acqua de Gio. Que Acqua de Gio es una de mis fragancias favoritas. Huele muy rico, muy fresco. La original. Lástima que en desempeño no es lo mejor ya hoy en día. Y pues bueno, una botella bastante básica. No crean que me deslumbró. Yo le daría un 6 de calificación. Es que tan solo comparen la hermosura de esto con esto. O sea, se ve la clase y el estilo cuando le echan amor. Me enamoré de esta. Esta voy a hacer una reseña muy a profundidad. Huele muy bien, muy, muy bien. Y vamos con Blue Torch. Vamos a ver qué tanto se parece. Y aquí viene. Buen atomizador en general de todos. La ponemos por aquí. Huele bien. Nada que ver, nada. Yo diría que es un 80% parecido a Acqua de Gio. Sí trae por ahí el aire. Voy a hacer una reseña junto. Blue Torch. Voy a poner Paris Hilton for Men. Y Acqua de Gio las tres comparándose. Para mí la de Paris Hilton, Just Me de Hombre, es la que más se parece de todas. Esto tiene un 80% de parecido. Just Me de Paris Hilton tiene un 95% de parecido. Huele bien. No es un clon exacto de Acqua de Gio, por más que la gente quiera decir, no, es que ya está reformulado y todo. Tiene un aroma exquisito. Sí se parece. Se sienten las notas marinas, la parte fresca, pero... Bien, 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 bien. Se lo va a dar un 7%. Entonces, pues muy bien. Estas solo son primeras impresiones. Como les comentaba, voy a estar haciendo... Pues ahora sí probando las fragancias, viendo cuánto duran en mi piel, si por ahí recibo algún cumplido, cómo está el desempeño, cómo fue evolucionando en el secado. Las fragancias ya saben que al principio pueden oler de alguna manera, pero algunas pueden ser tomar rumbos diferentes, otras pueden ser muy unilaterales en esa vertiente y en general bastante bien. Halloween, Man Shot, un 8. Girline, que necesito ver cómo se pronuncia esto, un 10. Me encantó. Creo que ahorita es un aroma que ya me está recordando otra fragancia, el secado. Voy a estar analizando esta. Se me va el nombre de esta. Le Parfait Porom. Bien. Sí, se parece a esta de Creed. Igualito, eh. No manches. Sí se parece a... Original Santa... No, no, ese no era otra. Era... Se me fue ahorita el nombre. Déjenme ahí abajo en los comentarios. Ustedes saben cuál, los que ya la conocen. Se parece un chorro. Méndigo armado. Son muy buenos en copiar fragancias. Y Blue Torch. En general, bien. Entonces, pues bueno, estas fueron las primeras impresiones. Si ya llegaste hasta aquí, por favor, te invito a que me regales un like para que la comunidad siga creciendo. Déjame ahí abajo un comentario cuál de estas es la que más te llama la atención de la reseña completa. Para también yo investigar qué notas traen por ahí, cómo me funcionó y qué también han dicho otras personas por ahí afuera. ¿Cuál de estas cuatro pudiera recomendar? Recuerden que ahí abajo en la descripción ustedes pueden adquirir cualquiera de estas cuatro fragancias a un precio exquisito. Entonces, buen servicio, buena calidad, súper recomendados. Ustedes, como lo dije al inicio, me han dicho dónde compro. Entonces, ahí es donde yo les recomiendo. Yo soy Memos. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!